hola hola gente hermosa buenos días espero que tengan un día hermoso dios me los bendiga nuevamente por aquí por mi canal trayéndoles una receta de un pan frío de galletas maría con durazno ahorita esto es lo que vamos a utilizar una es de una carnésio una lechera jugo de limón yo no le puse tanto porque no quiero que salga tan ácido este queso queso para desmoronar y las galletas marías yo le voy a poner dos galletas maría pero si necesito más pues ya le pongo otra y el durazno que se lo voy a poner arriba cuando yo lo haya acomodado en el refractario se lo voy a poner arriba en rodajitas y ahorita vamos a proceder a licuar aquí tengo el vaso de la licuadora vamos a poner la carnésio una lata vamos a poner el jugo de limones aquí nada más hice tres limones pero según la cantidad si es más galleta maría pues obviamente se le va a poner más ahorita vamos a poner la lechera ahí está la lechera vamos a dejar que se escurra bien escurridita porque como es espesa ahorita vamos a poner el queso el queso para desmoronar ahorita vamos a proceder a licuar vamos a ponerle un poquito de caldo del durazno para que así no nos no lo salga tan acidito ahorita vamos a licuar aquí estamos picando en rodajas las mitades de durazno para ponérselas encima al pan frío aquí ya terminé de picar el durazno ahorita vamos a proceder a acomodar las galletas en el refractario y bañarlas con lo que licue este es el refractario que voy a usar este es el refractario que voy a usar vamos a ponerle al fondo en el refractario y vamos a acomodar las galletas y vamos a acomodar las galletas y vamos a acomodar las galletas así va a quemar estas son las galletas vamos a acomodarlas y vamos a acomodar las galletas vamos a acomodar las galletas voy a dejarlo vamos a acomodar las galletas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita vamos a, ya acomodamos la primera capa de galleta, ahorita vamos otra vez a proceder a hacer lo mismo. Las cubrimos y después otra capa de galleta y así sucesivamente hasta que se termine todo lo que licuamos. Y encima se le va a poner el durazno, todo bien acomodadito. Y después se procede a la refrigeración, se mete al congelador tantito o al refri, abajo o en el congelador, como quieran. Y ya, ya después de pasando unas dos horas, tres horas, ya se saca y ya se sirve. Primera capa de galleta. ahorita voy a colocar el durazno esto es como nada más para decorar así se los voy a poner en rajitas para qué la presentación yo a mí me gusta así con durazno este arriba para que se vea bonito la decoración pero es pues ya el gusto de cada persona si no le quiere poner durazno pues que no le ponga durazno ya ya quedó miren qué bonito se ve ahorita vamos a meterlo al refrigerador para más adelante servir y y saborear a ver qué delicia así dejé el postre le puse más durazno porque como me quedó durazno pues le puse más todo encima todo arriba bien ahorita lo voy a poner al refrigerador ahí está en el refrigerador ya lo metí al refrigerador que se enfríe una de dos a tres horas para que quede bien cuajado bien duro todo lo que licué durito bien congeladito algo congelado se ve delicioso ya está como pueden ver ya está el pan frío ahorita lo voy a cortar cortar para ponerlo en el platito está bien rico ahí ya le saqué un pedacito para probar si ya estaba bien ahorita lo voy a sacar ahorita lo voy a sacar a mi papi el plato ahí está miren ahí está donde saqué lo demás ahí está la presentación está realmente muy rico miren ahí lo pueden ver está rico a los niños les encantó de por sí les encanta y así quedó ya está bien frío voy a cortar un pedacito para probar mmm está muy rico está bien rico bien sabroso esa es la presentación del pan frío con galleta maría y durazno espero les guste lo hice con mucho cariño para ustedes muchas gracias por su apoyo dios me los bendiga compartan el video si les gusta dejen su comentario abajito denle like muchísimas muchísimas gracias que tengan una bonita tarde me despido de ustedes mi nombre como saben es francis y mi canal se llama el jardín de francis bye